Me gusta esa nena dulce, que bien se ve No puedo con mis ganas, me la voy a comer Su sabor imposible de resistir Su color de piel caramelo De sus labios azúcar rezando en mi Cada parte de tu piel sabe algo y se ve placer y muero Me gusta lo kinky nasty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pido un beso Lo kinky nasty, aunque sea fancy Cranky, romantic Sexo en exceso, proceso Me pido un beso La abuela dijo casi todos los week-end Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ya no quiere que la cele Muchos la querían pa' serio, pero ella le va y le viene Pide que le escuje, que el pelo le desordene Que la encadenen, que la cama la condena El comentario se ha regao' que ella gana por nunca Pero al parecer el chiquita se mantiene Así que pruebe esta paleta baby que pa' que te enduce Se comenta por ahí que en la cama tú te luces Con la trama mi sistema chulita pa' que te enchule Para que te duro en todas las posiciones pa' que te jure Este es como el Rocky que judea no es malaga Como el Rocky que bueno rey en mi copia dulce leche Este no está en la cara que es eso es lo que tú buscas Si que excusa mi pregunta, la Dizzy te lo gusta Estás buscando que te comas con el frosting Con whipped cream mientras prendo un tibin Si, no se que quieres bebe Vete de la gris y rime y complace Me gusta lo kinky nasty aunque sea fancy Cranky, romantic Sexo en exceso Un proceso Me pido un beso Me gusta lo kinky nasty aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Me gusta el sexo en exceso y en el proceso Me pido un beso Este me pide un besito y se lo doy Este se hace pedoso me pienso Que viene a fuego yo me voy Y nunca dejo pa' mañana lo que puedo hacer hoy Este pa' que quites la camisa y el pantalón Pa' que Fred el creepy city te metes en el sillón Número uno y eso es sin discusión Por eso yo te monto en el avión No firman un viaje Prima el garete mami Todo el mundo con su jami Aquí están los vagas pa' ti No firman un viaje Son que te explotan el party No pa' quites la mami Flavio yo guarda mi uva Esa nena es que tu bella no es chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya me vio varios la probao' Dicen que el novio esta trancao' En la calle por eso es que anda bien loquita La abuela de ella muera que es una angelita Y justo a tu hay que hablar mal de tu miedecita Aunque me vio la tirao' Ella no le importao' Sigue con el barrilón y no te quita Tu mami no se ve que yo soy tu ladrón Es que tu dulce hace que te robe el corazón Y el pampalón Mientras quita tu blusa me dice que estas caliente Para la acción Que mis brazos la abracen fuerte y no la suelte Su pantalón Termina desnuda quiere Y llueva placeres Esta noche tu te quedas conmigo bebe Conmigo bebe You know what time of this homie Plan B, Plan B, Plan B, Plan B, Plan B Lo ni tú Díaz, Juan y Ramí Blas Chetí y Mali, Plan B The record De la ni, de la ni, de la ni Predicador ¡Suscríbete!